Es la primera selectiva de la temporada, se dio la partida en la Copa Queen Blue, temporada 2008, ligero retraso para Melody Gesto, viene a tratar de dominar por la parte interior al Merly, la número 12 viene a la punta, la Madame se ubica en el segundo puesto, mientras que por fuera Crazy Dean se acomoda a tercer y se recupera Melody Gesto, Melody Gesto carga sobre las punteras, en el penúltimo lugar queda Zucker Blue, dominándoles la competencia por la parte interior al Merly, al Merly en la delantera, Melody Gesto segunda, la Madame está tercera, Katy Prince se ubica en el cuarto lugar, la yegua Crazy Dean en el penúltimo y Azúcar Blue anda en el último lugar, dominando siempre al Merly, al Merly en la Copa Queen Blue, primera carrera de hoy, hoy está dominando la competencia al Merly, Melody Gesto continúa en el segundo, la Madame está tercera, Katy Prince se lanza en firme por la parte de afuera, Katy Prince está tercera, busca el segundo y también carga Melody Gesto igualmente la yegua a la Madame desde el fondo, Crazy Dean continúa Azúcar Blue, bastante lejos en el último lugar, dominándoles la competencia al Merly, al Merly trata de disparar de nuevo en punta, Crazy Dean corre en el segundo, Melody Gesto anda en el tercero, en el cuarto quedó la Madame cuando entraron ya en la recta de Tracte B, la emoción de ganar, al Merly dominando, Katy Prince presiona por fuera, al Merly está en punta, Katy Prince corre en el segundo puesto, la Madame busca por fuera, el tercero en la Copa Queen Blue 2008, está dominando al Merly se crece la número dos, aunque viene atropellando, Katy Prince por dentro, Katy Prince con mucha fuerza por la parte interior, y pasó lleno Katy Prince, la número cinco, en el segundo al Merly, en el tercero llegó la yegua a Crazy Dream, en el cuarto Melody Gesto, luego Azúcar Blue junto con la Madame.